¡Muy bien! 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 ¡Circule, circule! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Muy bien! ¡Qué divertido es ese hijo de... ¡Pueno! ¡Con cuidado, mamá! Buenos días, me presento No soy el cabo, ni ayer, ni mañana Soy el cabo Eloy Soy el cabo Eloy ¡A ver, bueno, bueno, bueno! ¿Qué hace usted? Bueno... ¿Papeles del vehículo, por favor? ¡Claro que sí, mi señor policía! ¡Ay, cierto! ¡Puse mi bolsillo en la esquina! ¿La licencia? ¡Y acá está! ¡Vámonos! A ver, ¿se podría sacar su sombrero, por favor? Claro que sí. Chubuticas aquí, feo mis macios. Póngase, 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 póngase. ¿Cómo, mi chapi? ¡Ay, que Dios, mi policía! Respeta la autoridad. Tengo un solo problema. ¿Qué problema? Tiene exceso de carga. ¿Cómo exceso de carga si aquí solo va una pasajera? Tiene tres perras, con usted cuatro. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabe usted? Ah, caray. ¿Quiere arreglar eso? Chubuticas, pero esto no me alcanza. Chubuticas, pero esto no me alcanza. Póngale un poquito más. ¿Les lleva preso? Es que poté. ¿Les lleva preso? ¿O llama a la policía? ¿En serio? ¿Yo soy la policía? Qué tonteras. Bueno. Venga, vea. ¿Me va a llevar preso? Claro, yo sí puedo. ¿Seguro? Claro. Está muy seguro. ¿Recuerda qué seguro? Acá tengo todo grabado. ¿Cómo usted me intentaba sobornar? Ya valió madres. Además, cerrando a los de perros. Además, cerrando a los de perros. Ahora se jodió la situación. Esto lo va a tener que saber toda la fiscalía. Ahora sí. ¿Quién ayuda a quién? Creo que el estafador resultó estafado. No, señor. Ya, a ver, ya. Sáf, 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 sáf. ¿Lo que tengo? Somos dos, somos dos. A ver. ¿Pero sí vas a ahorrar el audio? Claro, claro. Toma, todo lo que tengo. Tampoco. Ya había tenido frutón. Dame todo eso y arregla. Oye, tranquilo. ¿Qué va? ¿Qué va? Ya, toma, toma. Ya tengo más. Bien, ten. Toma, toma. No, 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 no. Yo sí vi que tenías más. Ese es el vivido. Dame todo. Pasa para acá. Eso. ¡Eso era mío! Pero déjame siquiera para las colas. ¿Cómo para las colas? Por estar de vivido aquí te pasa eso. Vámonos, Juchito. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, mi pasajerito. Adiós, adiós. Qué tontera. Denuncio el estafador. Salió estafado. No, no, pero... ¿Cómo me voy a dejar? No, no, no. Tengo que ir a recuperar. ¿Esa platica? No, 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 no. Vale, vale, vale. Tal si nos vamos más tarde por unas chiles. Avance, avance, ahora sí cayó un pato. Ahora sí me cayó. Por fin, por fin, por fin. Ay, no, ese es mi marido. ¿Y ahora qué es? ¿En serio? ¿Qué es mi marido? De mushetero, de mushetero, de mushetero. ¡Avance, avance! No, no, es que ya te vio, hombre. Ay, yo, 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 yo. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Me va a ver, me va a ver. Cuenta esa chumba, cuenta esa chumba. Es igual que la de trabajo, es el mío. Ay, pero, ¿qué le decís? Dile, dile que eres mi prima. Uy, sí, ya está muy creíble. Sí, dile que eres mi prima, así nos cree. Yo voy a esconder, no sé cómo se va a esconder. Tápate un poquito, con el chumba. Tápate un poquito, con el chumba. Chumba, tengo la de venir por aquí. Pero tú me trajiste por aquí. Pero es que aquí se hace la hueca de las mozas, pues. Te voy a decir. Ay, el cinturón, el cinturón. Ay, el cinturón, no sé. El cinturón. Tengo miedo. Como que acomodándose recién el cinturón. Siempre la seguridad, mis ojos. Me parece muy bien. Ayúdame con los papeles del vehículo, por favor. ¿Los papeles? Sí. ¿Los papeles? Sí. Tenga, mis ojos. Viste. La licencia. Ayúdame con la licencia, por favor. Di más duro. La licencia. Di más duro. Ayúdame con la licencia. Di más duro. Di más duro. Digo que diga más duro, no que me esté gritando alzando la voz, por favor. Apúrese, apúrese, que no tengo su tiempo, apúrese. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Apúrese, 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 no tengo su tiempo. ¿Licencia? A ver, vamos a ver esta licencia. Mírame un poquito, por favor. ¿Qué? No, 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 no se parece esta licencia a usted. ¿Qué? Údame con la licencia. Tal vez que me equivoqué, sí puede ser mechacito, está. Mírame, por favor. A ver, vamos a ver ahorita. Pero apúrese, por favor. ¿Eh? A ver, vamos a revisar. Mírame, 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 mírame. Este sí, pues, como que este sí se parece a usted, mechocito, feíto. Sí, sí es usted. Le voy a revisar el vehículo. Pero como que... Espérate, espérate. ¿Eh? Como cargos, cargos, tal. Yo le conozco a la señorita. Me parece que no lo he visto. Oiga, oiga, a ver, a ver. Aparte de ser policía, cruceta. Usted parece con solo plata, no más. No, no me alce la voz. Pero tampoco se... No me alce la voz. Espérate a la autoridad. Déjeme ir, por favor. Tenga la voz y déjeme ir. ¿Sabe qué? Bájese del vehículo, por favor. Hasta los nervios se le va. Como que todo está en orden aquí también. Ayúdame con esta puerta, por favor. ¿Qué está, jugando conmigo? Última vez, o se me da preso. Ay, hola, mi amor. Mi amor, ¿y tú qué haces aquí? Eh... Nada, estaba yendo con mi compañero, que me estaba yendo a dejar allá, en la casa, ya. ¿Y por qué estás semidesnuda? Eh, no estoy desnuda. Solo me saqué esta de la blusita, porque me hacía calor. ¿Qué te pasa? Ese como que raro. ¿Por qué volver a esta lavada? Está lavadito el carro, el cielo. Huele a queso. ¿Qué estuvieron haciendo? No. No, no traje ninguna señora que tenga. Sí, no. No, 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 no. Te me vas preso, te me vas preso. Te me vas preso. Oiga, pero mira, aparte le estoy llevando al trabajo. No sea malito. ¿Cómo? Me vas a hacer... Pobre cosita fea. Párese, párese. Ay, 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 ay. Sí, párese, párese. ¿Cómo va a ser posible? Andas de atrás. Mi chapita, mi chapita. Aparte de corrupto, cayudo. ¿Por qué me dices eso? Ya sabe cómo tiene que arreglar comida. No sabe lo que tengo que arreglar en mi teléfono. Ya sabe cómo arreglar comida. Con un poco de billete, pues. Estás dejando sin billete. Pasa, pasa, pasa todo esto. Oye, ¿qué le vas a indicar? ¿Qué le vas a indicar? Una cosita que yo vi. De sobre de este carro. Ay, no, no, no. Este... Este carro es loco. Estás desposado, loco. Mi amor, mételo preso a él. Quieto, quieto usted. Venga, venga, venga. Para indicar la casita. Déjame ver, déjame ver. Sí, es del mismo carro. Ay, Diosito. ¿Ve cómo le coge? No, 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 no. No, 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 no. Te llevo preso. No, 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 no. Eso, mi chapita, yo le voy a preso. Esto es como un beso, mi amor. Se mata, se mata. Eso, mi chapita. Así me gusta que sea de fuerte. Tú no me juegas, Dori. Súbete al carro, súbete al carro, súbete al carro. Súbete al carro. Ay, ya. Chau, mi chapita, chau, chau. Al otro lado, ya sabe. Bueno, mi chapita. Pasamos como arreglar. Cuando alguna cosa de pronto quieras, la dices nomás. Yo te colaboro. Ya sabes cómo tienes que pagar. Ah, ah.